Te voy a dar cinco mil pesos, taz, taz. O sea, si tiene una técnica, ¿eh? Se está tomando su tiempo. Bandera nacional, legado de nuestros héroes. Si tú cuando estuviste en la preparatoria, acudiste a cada una de tus clases puntuales y nunca faltaste, déjame decirte, eres un... Uno de los escapes favoritos del estudiante cuando se va de pinta es este, el billar. Un deporte, de hecho, en el que muchos mexicanos son buenos y en el que no les había dicho algo que no sabían de mí. Soy sobrino del gran Efren Reyes, mi tío Efren, el mejor billarista de toda la historia. Me ha enseñado buenos trucos. Y estamos en el pool de revolución que tiene 35 años de existir. Tiene otras sucursales. Creo que en Reforma, en San Nicolás, no sé. Ahí chequen. Pero este de revolución tiene 35 años. Tiene las bebidas siempre al 2 por 1. Pero este más que un golazo para el pool de revolución es un intento por visibilizar, un pasatiempo, un hobby, un deporte, no sé cómo llamarle, pero que tiene en la mira a muchísimos cabrones. La neta, es una pasión bien cabrona la que la banda tiene por el billar. Hay distintos tipos de juego. ¿Qué si el carambola? ¿Qué si bola 8? No sé, vamos a preguntarle de eso y más a la banda porque yo no le sé tanto. Bueno, sí, un amigo tenía mesa de billar y nos la pasábamos jugando aquellas tardes de la adolescencia. Por donde sea, pero conmigo, acompáñame en un radar más. Estaba echando ojo yo de chismosón y veo que traes muy buen toque, dominio del taco. ¿Es el nombre correcto, no? Taco de billar, es correcto. ¿Cuántos años tienes jugando billar? Veo que lo haces muy bien. Ahorita te vi una bola que sí me sorprendió. 33 años, bueno. Espérame, espérame, 33 años. Me dicen que te dice chevo la banda. Sí. ¿Te acuerdas cómo fue tu primer contacto con el billar? Un primo me invitó, venía de Toluca. Sí. Me invitó a un billar que estaba antes en Garzazada, en frente del TEC, se llamaba Monarch. Te enseñó a jugar, te enseñó las bases. Y pues le agarré la onda muy pronto. Queda claro porque lo seguiste jugando 33 años. ¿Vienes religiosamente todos los jueves o cómo funciona para ti esto? ¿Cuánto lo juegas por semana? Unas cuatro, cinco veces a la semana. ¿Cuántas horas diarias? Dependiendo, a veces cuatro, a veces cinco, a veces dos. Dependiendo, o sea, varía. Depende de mi trabajo. ¿Te dedicas a esto? No, 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 no. Soy profesional, soy amateo. Pero ya hubo aquí en el 2019 un torneo nacional, quedé en sexto lugar. No me fue tan peor. Eran 128 jugadores. ¿Apuestas en ocasiones? ¿También ganas lana de esto? También gano y pierdo. Gano y pierdo, pero es parte de... ¿Qué tiene el mexicano que lo hace bueno para el billar? Creo que a nivel mundial incluso el mexicano se destaca. ¿O me equivoco? Efraín Reyes, bueno, México-americano, si no me equivoco, ¿o es mexicano? No, Efraín Reyes es filipino. Es filipino, no es mexicano, ¿verdad? Y de hecho, en Filipinas es donde están los mejores jugadores de... Pensé que era mi ex ese dato y hasta dije que era mi tío, cabrón. Pero no mames, es que bueno, muchas similitudes entre filipinos y mexicanos, el idioma, ¿verdad? Es correcto. En México le falta mucho nivel. Aquí realmente hay dos jugadores que se pueden destacar a nivel mundial. Algunos, Rubén Bautista, el otro, no recuerdo el nombre, son los que realmente representan a México en torneos internacionales. Chevo, ¿cuáles son las virtudes de un buen villarista? Así se le llama. ¿Qué debe de tener? Paciencia, temple, práctica, disciplina. Porque no es nada más venir a tomar y a divertirse. El que le gusta, te apasiona, tienes que echarle a estudiar, ver en internet jugadas, ver... La posición en la que vas a golpear la bola, o sea, depende mucho en qué parte le pegues para el efecto que quieras y es decir, ¿a dónde va a ir la bola blanca? O sea, no se trata de anotar solo la que está, sino de embuchacar o no sé cómo se diga, pero sino que te deje una muy buena posición para la que sigue, ¿no? Es preparar la bola siguiente. Uno de los mejores jugadores que ahorita ya no está rankeado, pero fue uno de los mejores que se llama Marco Tulio Márquez, él siempre decía, no prepares la siguiente bola, prepara dos o tres bolas más adelante. Tanto así como en el ajedrez, o sea, es un juego de estrategia entonces, Chevo. O sea, desde el momento que ves la mesa ya sabes dónde dejar la bola para lo que sigue. Ahora, ¿qué modalidades tiene el billar, Chevo? O sea, yo carambola, bola 8... Bola 8 o bola 9. ¿Carambola se juega a...? A... ¿Cómo funciona? A 30 carambolas, la partida normalmente 30 y 50 carambolas. Esta es una bola, obvio no es en este tipo de mesas, porque no tiene buchacas la carambola. El truco es pegarle tres bandas y venir a meter la bola. Ok, inténtalo. A ver, ahí lo va a intentar el buen Chevo. No se le van a ir a las patas al Chevo, lo está intentando. La pinche banda es cabrona, Chevo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, esta tendría que salir para acá. ¿Y aquella también tendrías que meterla o esa no importa? No, esa no importa, pero es que la carambola es otro modalidad de juego y son bolas más grandes. ¿Cuántas veces le tienes que estar sacando tizita o cómo se llama ese pedo? A cada 3, 4 golpes. ¿Qué efecto tiene la tiza sobre la bola? Necesita que chisquee. O sea, chisquear es que la pesques mal la bola o le golpees y la bola resbala y terminas chisqueando la bola, la brincas o la sacas de la mesa o así, porque hay golpes que se ocupan muy fuertes. ¿Consejo para iniciados desde la forma en la que vamos a agarrar el taco? El puente es básico, yo veo a mucha gente que tienes que posicionar, por ejemplo, yo voy aquí a esta bola, no me voy a parar aquí para tirarla allá, pues tengo que buscar la forma de acomodarme de derecho. Ok. El puente, ¿esa es la única forma de hacerlo o por ejemplo, los que la pasamos por abajo del dedo también es válido? Este es uno, este es el otro. Es mejor este. Ok. El puente, puente. Chevo, voy a ir a estarle apostando lana a la banda, ¿qué truco me puedes mostrar que yo pueda decirles, hazlo y si lo haces te doy mil bolas? Había una persona y la tiraba fina y afuera aquí o acá. Tienes que pegar exactamente al lado, ¿verdad? Pegar al ladito con el efecto hacia al lado que la vas a querer meter. Está bien, cabrón. ¿Lo podrías intentar? No creo que me salga a mí, la verdad. Te doy cinco mil pesos y te sale, Chevo. Madre. Ay, güey, es que sí, sí se ve toda la intención. Uno más, Chevo, porque si no me vas a vaciar, perro. No, ese ya fue, ese ya fue chisqueado. ¿Qué tipo de clientes vienen al billar? De todo, amorrillos que se escapan de clases, señores que se divorciaron, familias, parejas, hay de todo, ¿verdad, carnal? De todo, de todo un poco. Aquí, por ejemplo, en el pool, la tradición es que los lunes hay un torneo. Ahí sí viene gente de mucho nivel, carnal. Sí, está bien el nivel. Es amateur, pero como quiera está, son jugadores. ¿Tiene un costo la inscripción? 100 pesos. ¿100 pesos te puede llevar cuánto? Lo que se acumule, se reparte entre los primeros, segundo y tercer lugar. ¿Cuál es la modalidad? Bola 8. Bola 9. ¿Cómo funciona el bola 9? ¿Diferencia el bola 8? Es con las bolas del 1 al 9 y las van metiendo por orden. Si yo meto las 8 y tú metes el 9, tú ganas. Dame, eso es malo, ¿verdad? Acuérdate que pierdes turnos y no embuchacas bola. ¿Hay vergazos de pronto compadre? O sea, yo sé que tú no los controlas, pero la gente a veces se intensa. ¿Te ha tocado una gresca? No. De repente se molestan unos con otros, pero no, Bronca no. Mujeres también vienen, carnal. Mucha mujer que juega. Juegan también torneo. Juegan buen billar, ¿verdad? Hay dos o tres jugadoras muy buenas. Para que vean que también no soy tan malo, chequen. Abrimos bien, abrimos bien, banda. Sí. Voy contra Capitán Calvicie. Primero a demostrarle el nivel a la banda. Capitán Calvicie muy mal ahí. ¿Viste? Capitán Calvicie. Capitán Calvicie. Capitán Calvicie. Se supone que estás trabajando, perro. ¿Te puedo apostar, Alana? ¿Eres bueno? No, soy malísimo. ¿Por qué albillar, carnal? ¿Un jueves por la noche? ¿Qué te trajo para acá? Problemas familiares. Sí, es lo que, la neta, fuera de pedo, un chingo de banda, si va albillar como que a despejar un poquito el pedo. Mal día en la chamba, güey, el billar te lo hace olvidar, ¿no? Sí, la verdad, sí. Te propongo algo muy sencillo, carnal. Tienes esa tres en muy buena posición. Te doy dos mil bolas, dos mil bolas si haces lo único que tienes que hacer, carnal, que es ponerla ahí. Ahí, sí. Ahora, ahora le va. Nada más que si fallas, vas a poner la mano así, güey. Y aguantar uno. Y tienes que aguantar uno, güey. Órale, va. Va, perro. No, 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 no. Te doy otra oportunidad, güey. Las seis allá es por mil bolas y si no, ahora sí ya, güey. Nada, nada, güey. Ponga la manita allá, compadre, ponga la manita allá. Tranquilón, tranquilón, mi compadre. ¿Ya habían venido aquí al pool de revolución? Buenas veces. ¿Es un planecito ya normalón? Todos los jueves o miércoles. ¿Por qué el billar, güey? ¿Por qué no una reta de fútbol, de Mario Party? ¿Por qué el billar? ¿Les gusta mucho? Porque pueden pistear. Eso sí, cabrón. Te puedes poner una buena pedita, buena platicada. Le picas el culo a un compa en un tirito, carnal. Palo. ¿Apuestan, carnal? No. No, es mera diversión. Sí. ¿Quién es el bueno de los tres? El que anda en el baño. El que anda en el baño. Siempre anda en el baño, perra. Ahí te va, compadre. Mira dónde está la negra, güey. Si le das por atrás, te doy dos mil bolas. Pero tienes que meterla por atrás, ya te la sándwich. Mira, la quince por mil bolas. Si fallas, vas a dejar la mano así, güey, y yo voy a dejar caer una bola. Pásame mil. Ahí está, papá. Mil bolas. Jefe, cinco mil bolas y abre y mete la uno o la quince. No perdemos nada. ¿Cuál es la clave para un buen abridor para todos los que van iniciando, jefe? Ni idea, compadre. Te vi con una seguridad. Dije, este vato le sabe. Ay, Dios, me culí de todo, cabrón, me culí de todo. ¿Cuánto tienes jugando, carnal? Sí, me gustó esa apertura. No, la verdad, juego por hobby una vez cada mes. Escapabas de morrillo en la escuela. ¿Cómo te adentraste? En la prepa. En la prepa es clave escaparse para jugar. Buen billar, carnal. Sí, no, si no fuiste al billar en la prepa, no fuiste. Están, tiene 35 años este pool de revolución, pero hay otros en el centro, hay otros en el sur, en San Pedro, en San Nicolás. La verdad es que el billar se juega en Monterrey, ¿no? Así es. Sí, se juega bastante. Antes íbamos al, se llamaba otro Robin Hood, no sé si todavía existe en San Nicolás. ¿Ese no era un putero tú, Tristan? No, ese era otro. Era un billar, ¿verdad? Un billar en el que también la puestita se da mucho. ¿Tú lo juegas así unos 200 pesitos la puesta o es meramente un hobby? Un hobby. Sí, no la meto a la puesta. ¿Qué polémica puede tener a veces el billar? La verdad, pues, es un juego muy exacto, ¿no? Si entró, entró. No hay bronca, ¿no? Pero, pues, tú sabes, entre la cheve y todo eso, la raza se prende. ¡Ay, ahí llegó el del baño! ¡Él es el bueno, ah! A ver, perrón. Cinco bolas, acomoden las bolas. Acomoden las bolas. No, esas no, perro, esas no. Cinco bolas, carnal. Si metes la uno o la quince. ¿Cuánto tiempo tienes jugando, carnal? Ah, güey, como seis meses. ¿Se te dio? ¿Dirías que se te dio? A lo mejor. Alejandro, ¿cuál es la clave para ser bueno en esto, en estos seis meses que has descubierto? Cristian. ¡Ponerse un pedón! ¡Te vas relajando, en serio! ¿Ponerás mejor pedo? Sí, güey. ¡Ah, Chile! Como que te sueltas más, ¿no? Es como la mota, te vio, ¿no? Arriesgas más, ¿verdad? Te pones creativo. Ni se movieron, carnal, ni se movieron. Está bien, lo intentaste, mi buen. ¿Cuánto tiempo tienes jugando, carnal, ya, el buen Villar, compadre? Como dos semanas. ¡No mames! ¿Lo acabas de agarrar, perro? Sí. O sea, ¿quién te invitó o cómo estuvo el plan? Pues todos, dijimos. ¿Lo acaban de empezar a jugar, carnal? ¿Les llamó la atención, compadre, el Villar? ¿Lo vieron en ESPN o qué pedo, o sea? Por los jefes, va. Por mi jefe también venía, va. Pero pues para rebanar un rato con las camaradas está chido, ¿no? ¿Viene normalmente aquí al pool de revolución? Sí, hemos venido varias veces. ¿Cuánto sale, compadre? Jugar unas dos horitas para que toda la bandilla también de su edad sepa. ¿Cuánto te va a salir al final una cuentita de estas? Con un 500 y con coca. ¿Por chompa? No, un 500 para todos. Para todos. Están pagando la hora de la mesa, las dos horitas. Sí. Y pues un cocón, veo que traen allá. Limonada, coca, lo que sea. Lo que caiga, carnal. ¿Quién es el bueno de ustedes? Le doy cinco bolas, compadre. Júnteme a alguien las bolas, no seas malo. Acomódeme las bolas. Te doy cinco bolas, carnal. Si abres y metes la uno o la quince. Vean, así se acomodan unas bolas rápidos. Para que también vean. Tiene que haber, no pueden estar pegadas lisas con lisas. Siempre separación entre lisa y lisa. Vamos a ver, güey. No me voy a deshacer la maldad, carnal. ¡Ahí va pa' la esquina! ¡Ay, güey! Sí, hubo técnica ahí, ¿eh? Hubo técnica ahí. Mira, ahí va, compadre. La oferta para ti. Me metes esa roja saltando y te doy cinco bolas. Sí, la meto, pero no saltando, de rebote. De rebote te doy dos quinientos, saltando te doy cinco, güey. Está saltable, hermano, ¿eh, güey? Mira, te la voy a enseñar. Pero ahí está la oferta. Cinco bolas saltando, dos quinientos de rebote. Usted escoja lo que le plazca. No, 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 no. Bad, brother. Uno, quince. ¿Cuánto tienes jugando? Un poquillo, como seis meses. Ni se inmutaron. Por mil bolas, a que metas esta aquí. ¡Ay, ya está! Me está dando miedo que está agarrando. Pásame, mil. Pinche perro. ¿Eres zurdo o tuviste que...? Sí, ahorita en el primer juego que tuvimos no pude meter ni una a la verga. Ahí va, hermano, falta usted. Ahí va. Si metes la catorce, ahí mil bolas. La del bicho trae este vato. Festejo de Siu incluido. ¡Ay, güey! Mil bolas si metes. Sí, mil bolas. Yo creo que es sencilla, no tanto. Tiene que no impactar con esta. ¡Ay, güey, cabrón! Gracias, carnales. Sí, sigan jugando para que se hagan más buenos. Ya escucharon al buen Chevo. Es un deporte de práctica. Podemos platicar, carnal, con ustedes. Te doy cinco bolas y abriendo, ¿metes la quince o la uno, carnal? Una oportunidad. ¡Ay, perro! A lo mejor este, güey. Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cinco bolas también igual, si metes la uno y la quince, carnal. ¿Cuánto tienes jugando? Desde la prepa. Y estás ya, me imagino ya eres dueño de un negocio, tú y la chingada. O sea, ya saliste hace cuánto, ¿10 años, 15 de la prepa? Sí, más o menos 10, 12 años. ¿Te has mantenido activo en el mundo del billar? ¿Has estado jugando? Sí, de hecho desde la prepa. Esas escapadas de clase que son tradicionales en la prepa para jugar billar, ¿dónde lo jugabas? ¿Aquí mismo en el pool? Aquí mismo. Tiene mucho esta mamada, ¿verdad? Sí, ya tiene bastante. Vamos a ver. ¿Es el bueno este? No. No, es el bueno, pero vamos a ver. Qué estilacho, ¿cómo se llama, jefe? Alejandro, un gusto, un placer. ¿Cómo estás, Alejandro? Le doy cinco mil si metes la quince y la uno. ¡Ah, güey, va, perro! ¡Las dos! ¡Ah, güey, va, perro! Ay, güey, no sé ni siquiera si es posible, carnal. ¡Su madre! Bueno, no se pudo, no fue posible. ¿Cuánto tiempo tienen jugando, carnal? ¿Como compas ya tienen rato viniendo? Al Chile sí, ya tenemos y yo un rato, güey. Somos los cuatro y que ya tenemos más de unos cinco añitos, seis añitos. Es una tradición entre compas, los jueves, los miércoles, ¿cuándo vienen? Entre semana, mientras se pueda y sin ningún pedo. ¿Apuestan? Doscientos bolas la partida, o sea, para que esté sano, ¿de cuánto puede ser, carnal? ¿De la cuenta? ¿La cuenta, exacto? ¿Bola ocho juegan? Colores, ¿sabes qué? Agarras un color y date, pégale a todos menos al tono tuyo. No, si metamos cualquier chingadera, el chiste es pasarla bien. Es correcto, de eso se trata la vida. Y para celebrar la amistad y los cinco años que tienen viniendo, ahí va el siguiente reto. El que quede más cerca de acá, pegando allá, es decir, una bola, taz, taz, el que quede más como jugar rayita, se lleva tres bolas. Me imagino ese güey, si le nace va a pagar la cuenta y si no, pues se los lleva a su casa y los manda a la verga. Ahí va mi compadre primero. Hijo, se me hace que se excedió. Ya puso la muestra de lo que no hay que hacer, mi compadre. Tres mil pesos que se va a llevar. Ay, güey, parece que estás debiando una morra, hijo. Ah, se me hace que se volvió a pasar de lanza. Bueno, quedó ahí. La tienes bien sencilla, ¿eh, carnal? No, hombre, te mamaste, compadre. Se ven buenos amigos, pero la tienen muy sencilla para ganar. Ahí está. Ganador de tres mil bolas, carnal, ¿eh? Pásensela chido y buen consejo para los que van empezando en el billar. ¿Qué les dirías, carnal, para hacerse buenos, qué hay que hacer? Pues fíjate, no lo jugamos profesionalmente, güey, simplemente lo hacemos para pasarla chido. No, nada más lo hacemos para pasarla chido, pero todo va para aquí, güey, todo siempre. Con las cheves, con la música de Karim León sonando, pues es más para pasarla chido, ¿no? Eso es mejor que ir a un congal. Ey, no está peleada una con la otra, ¿no? Si quieres ir a ver buchacas, puedes ir al billar y también puedes ver agujeros en otros lugares de Monterrey, en el centro. José Luis, ¿tú mándaselos, carnal? No, tú, tú. ¿Quiere que se los mandes tú? Ahí en el radar, José Luis, hasta acá nada, chingas a tu putísima madre, cabrón. Te voy a dar 5 mil pesos si abres y anotas la 1 o la 15, 5 bolas. Es difícil, ya sabes dónde van. ¿Tienes tiempo jugando? Paso menos. ¿Sabes un poco al billar? Sí. Viene nomás a pasar el ratillo, así. No, o sea, ha pasado el rato, pero sí les hemos... Sí, les sabes, tu jefe jugaba, ¿a quién te enseñó? Mi jefe, sí. Nadie está acomodándome las bolas, por lo que lo voy a tener que hacer yo. Pero ahí va la 1 y la 15, donde normalmente tendrían que ir. Ahí está. Te voy a dar otra oportunidad. Si pones la 4 aquí, 3 bolas. Ahí va, última, última, última. Si metes esta allá, que es posible, parece una mamada, pero al chile es una bola muy posible, carnal, tú lo sabes. Efraín Reyes podría, que yo no creo que sea filipino, ese güey es mexicano y es mi tío. Taz, taz. Y eso es que ni les pongo un castigo, banda. La verdad sí debería de que pedirles que, no sé, traguen caca o algo. Es taz, taz. O sea, sí tiene una técnica, ¿eh? Se está tomando su tiempo. Ay, no, se acaba de ganar la pinche cuenta. Mírame más, ¿cuántos años tienes, perro? 18. A los 18 años, yo los tuve, carnal. 3 mil bolas te caen de perlas, perro, eh, güey. Perrón. Muchas gracias. Consejo para todos los que quieran empezar en esta bella disciplina, hermano. No, pues, intentarlo y, o sea, ser constantes, más que nada. Sobre todo faltar a clases, es más importante esto. En la prepa te sales y ahí aprendes. Pásatela chido, ¿con quién vienes, carnal? Con todos ellos. No, la bandita, son compas tuyos. Eh, güey, te va a chulear la banda. Ese fue un gran tiro, perro. ¿Te gusta el billar? ¿Cuándo? ¿Tus amigas ya tienen boleto? No, pues, estamos aquí. ¿Por qué crees que estamos aquí? Pues, es que con ellas. No sé, Adrián, mi examen. Tengo examen. Pues, es lo que te digo. ¿En serio? Estabas en la pila. A él lo conocí porque me reconoció del radar y nos hicimos amigos. ¿Cómo? Eh, te vieron un radar, te dijo. Mejó, amigo, que estaba en la pesta y me dijo, no mames, tú saliste en el radar. Tenemos algo que nos gusta, como ser cupidos, mi compa de Tabasco es la mamada, lo conozco, es una buena persona y en Tabasco muy reconocido también por la sociedad. Carnal, no se chive, no se chive, bonita pareja que hacen. ¿Juegas? ¿Juegas billar? Sí, pero no. Tan sencillo como darte mil pesos si pones esa allá, con esa verde vas a poner aquella amarilla allá y te doy mil pesos. No te entendí. O sea, vas a ver, esta es la que estás... Ay, 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 ay. Ah, tiene guante. Muy bien, vamos a ver, ¿y de dónde vamos a sacar? Ahí los traes, va. ¿Traes mil bolas? Perdón, jefe, perdón. Eso puede pasar también en las mesas de billar, estorbes al que va a tirar, entonces siempre pendientes de su espalda. ¡Ya se puso el guante, señores! No empiecen que si Instagram de la minita, eh. Ay, qué miedo. ¡Ay! Ahí va otra oportunidad. Mil pesos. Bueno, hay mujeres buenas, hay mujeres muy buenas para el billar. Bello momento, padre, hijo, en una disciplina, en una tradición que se da mucho en México, jugando billar. ¿Cuánto tienen haciendo este pasatiempo juntos, jefe? Primero no lo dejaban entrar, ¿verdad? Y luego ya empezó a venir con la banda y luego, este, dijo, ¿cómo ves, vamos? Y ahorita, pues venimos a distraernos un rato, a ver qué trucos nos acordamos de la secundaria, de cuando así nos dejaban entrar sin credencial de lector ni nada. ¡Cómo no, cómo no! Y sale pasándole algunos trucos para que le gane a sus amigos, ¿no? ¿Cuál es la clave para ser un buen billarista, jefe? ¿Cuáles son esos primeros consejos si uno quiere ponerse serio en el billar? Eso tendría que ser un profesional que contestara a eso, pero lo que sí le digo es que, por ejemplo, no le pegue a la bola como si trajera una bazooka, ¿no? Como error, como... Y, este, pues no compites por algo, no hay un premio, lo importante es divertirse, pasar un buen rato con los amigos. ¿Haces trampa de vez en cuando con tu jefe por si se descuida? Y la meto acá con la manita. ¿Cuánto tienes jugando ya, carnal? Como un año, más o menos. ¿Un año? ¿Y se te está dando? Diría, ¿sabes qué? ¿Es algo que me está gustando? Es más de hobby. Usted, jefe, sea honesto, ¿se escapaba a veces de clase para ir a jugar un buen billarito? ¿Tradicioso o no también? Nunca lo he hecho ni lo volvería a hacer. Es que también no sé qué pasa, que al morro se le antoja mucho cuando se va de pinta a jugar billar. Dos, quedan dos. Le voy a dar dos mil bolas, jefe. ¿Desde hace cuánto juega? Nomás para ver el nivel de dificultad. Hacemos un nivel bien, bien light. Mire, va a ser la sencilla. Póngala usted en esta o en esa, sin que entre la blanca y le doy dos mil bolas. La de la suerte, jefe. Esotérico salió el jefe. Le voy a dar tres oportunidades, jefe. Nomás no me meto la blanca. Y no es albur, jefe. No, hombre, sí me dijo mi hijo. Lo he usado porque va a estar buena la albureada. No es cualquier cosa. Le quedan dos, le quedan dos. ¡Ay, jefe! Salivita. Nomás no me le ha dado la cruz de venado. La cruz de venado, jefe. Ay, de todo tipo de mañas. ¡Ay! Me siguió el consejo. Métala de ahí, jefe, y se los doy. ¡Dame, jefe! ¡Cómo chingo! ¡Dame los dos mil, capitán! Ven, comparito, llévese a cenar a su jefe a un lugar chingón porque no es cualquier cosa que su jefe, en lugar de estar con ruleteras, comprando numeritos de ruleta y vino con usted. Eso es algo bien, bien valioso. Lo intentó y como quiera hay que recompensar el intento. Los invitamos a que jueguen donde sea, en todo México. Siempre hay una sala de billar popularona, de música cumbia. Otras fresonas, otras van a convertirse en antro en cierta hora. En otras vas a ver borrachos. Pero mientras haya una mesa de billar, hay espíritu competitivo. Hay un momento lúdico y recreativo. Así que te invitamos a que vayas al que sea. Puede ser a este que tiene más de 30 años, 35 años existiendo, o a cualquier billar de este hermoso país. Por donde sea, pero conmigo no dejes de jugar billar en un radar más. ¡Suscríbete al canal!